Bueno, ha terminado la pretemporada, lo bueno comienza el sábado. No sé qué balance podemos hacer y sobre todo es de tu acogimiento, de tu incorporación al equipo de la gimnástica cebollana. No teníamos oportunidad de haber hablado contigo, pero qué balance un poco puedes hacer. Pues en cuanto al acogimiento y todo, la verdad que es súper feliz. Me cogieron desde el primer día, como estuvieron en Redondela y en Robreda, en mi casa. Y nada, muy contento por eso. Y bueno, balance de pretemporada, todos partidos, 6 ejemplos contra los rivales, pues creo que acabamos con muy buena nota. A pesar del resultado, pero bueno, pienso que el sábado allí en la moririeta vamos a hacer un hueco. Yo te recuerdo que la gimnástica cebollana la pasada pretemporada ensayó, jugó, no llegaron los resultados y fue campeona de liga. Pues es verdad, es verdad que por lo menos se cumpla el objetivo y a partir de ahí lo que Dios quiera. Pero bueno, seguramente que se vuelva a ganar. Ha sido un fin de semana súper exigente. Ayer en Maldebebas, hoy aquí en la albuera con la afición calor, que es quizás la palabra de esta pretemporada que ha marcado para la gimnástica cebollana y para el resto de equipos, ¿no? Pues sí, no, sobre todo muy exigente. Y aquí al final también mucho calor, que parece que no, pero pesa. Pero bueno, hace falta mucho partido así para coger la forma, que al final Primera Red ya es una categoría muy exigente. Y bueno, pienso que lo vamos a hacer muy bien. ¿Cambias Galicia por la meseta, por Castilla? Sinceramente no. ¿Ilusionado con el proyecto? ¿Ilusionado el proyecto sí, pero Galicia te la cambia, te la cambia. Bueno, el resto de compañeros. Empieza lo bueno el sábado en Amorevieta. Un recién descendido. Va a ser un partido de perros porque todo el mundo quiere ganar las primeras jornadas, empezar a posicionarse como en una carrera ciclista. Pero quizás la primera jornada, el primer desplazamiento, tu primer partido oficial con la gimnástica sebollana va a ser un partido para no olvidar. Correcto, al final, pues bueno, después de la segunda vez que estuvieron ya hace muchos años, y bueno, va a ser un partido que vamos a competir al máximo posible. Y bueno, es un rival, por así decirlo, va a ser dos más complicados hacia la baja decisión de división. Pero bueno, hemos demostrado estos partidos de nivel que competimos muy, muy bien y a la lectura del partido vamos a estar seguros. Vamos, suerte, gracias y a por todas el sábado. Gracias.